¡Hola! ¿Cómo están? Para este proyecto vamos a necesitar tela flexible, hilo de coser, aguja, tijera, elástico y un alfiler de gancho. Lo primero que vamos a hacer es doblar a la mitad la tela, por eso es mejor que sea una tela flexible, para proceder a coserla como un tubito. En este caso yo no quería que mi scrunchie fuera demasiado grande así que la hice bastante finita. Con la aguja y el hilo cosemos punto atrás, se puede usar cualquier otro tipo de costura, en este caso yo opté por este punto porque no había cortado la tela demasiado prolija como para hacer otro otro punto hacia afuera pero con este queda súper firme. También se puede coser a máquina pero quería mostrarles cómo hacerlo a mano con las cosas que tenemos en casa de todos los días. Una vez que está cosido vamos a proceder a dar vuelta para que quede el lado de la scrunchie hacia afuera y poder pasar el elástico por el medio. Como verán por más que estuviera destrolija la costura no se nota para nada y menos se va a notar cuando quede armada ya que la tela se abullona toda. Sujetamos el hilo elástico con el alfiler de gancho y empezamos a enhebrarlo. Con paciencia lo vamos pasando hasta que salga por el otro lado. Una vez que lo tenemos hacemos un nudo doble para que quede sujeto y luego lo que podemos hacer es coser las puntas del hilo elástico para que quede aún más reforzado. Una vez que lo tenemos escondemos el nudo y yo lo que hice fue poner como había quedado larga la tela una parte por dentro de la otra. Se puede coser también para que no se abra y lista la scrunchie para atar mi melena y que no me dé calor en el verano. Espero que les haya gustado es súper fácil nos vemos la próxima